Hola amigos, aquí pasándola súper bien y me encuentro con Mini Max. Y Mini, por cierto, tú vas a luchar contra Mini Nova. ¿Tú estás preparado para quitarte toda la cabellera si tú pierdes esta lucha? María, cualquier cosa puede pasar. Es de poder a poder. Me gana mi cabellera o yo le gano la máscara. Pero yo le voy a ganar la máscara. Mini, yo no sé cómo tú vas a lucir sin pelo, pero bueno, tú haces lo que tú quieras. No, yo voy a ganar. Bueno amigos, ya regresamos. Y cuando regresemos, el orgullo estará en juego. Cabellera contra Máscara, Mini Max contra Mini Nova. Aquí hoy. Haciendo condenada. El favorito de la segunda que hizo. Mini, porque chismosa, igual que tú y Marcelo. Cuidado, Mini Max y Mini Nova en el próximo combate. Está poniendo fuego su cabellera Mini frente a la máscara de Mini Nova. Yo espero que no se enoje conmigo Mini Max, pero mi favorita para este encuentro es Mini Nova. Mini Nova va a dejar peladito, rapado a coco. Cuidado, Hugo. Y a lo mejor vamos a saber cómo son las facciones, cómo es la cara de Mini Nova aquí. Oye, me escuchó. Mini, dale, dale Mini Max, que tú puedes. Tú puedes. Uy. Lo conectaron de entrada y no se dio cuenta Mini Max. Ese es mi Mini Nova. Ese es mi... Espera, me estoy comprometiendo demasiado aquí. Tranquilo, Hugo, que no se dé cuenta la gente. Pasó de la Mini Max. Tremenda patada de media vuelta. Como lo dijo Marcelo, el orgullo de un luchador en juego. La humillación más grande es perder una lucha de reto. Ya sea la cabellera o la máscara. Es tradición en la buena lucha de México. Y en efecto, a eso yo me iba a referir. Te iba a hacer una pregunta. El significado que tiene para uno de estos atletas. El exponer su máscara o su cabellera. ¡Wow! Derriba la línea. Mini Nova al ataque de Mini Max. Conecta bien. De revés el golpe. Y ahora de frente. Lo tiene preparadito. Lo azota contra la esquina. Viene a toda velocidad. Pasa. Debe en el pecho. De Mini Nova y otra. Y otra en la cabeza. ¡Wow! Y además de este encuentro, Carlitos, después, el otro encuentro de reto. Miguelito contra el merenguino. ¡Lo conecta! Y toma, y toma. Tres centones contra Mini Nova. Está crecido Mini Max. El público aplaudiendo el grande aquí a los Mini. Lo sorprendieron entrando. Bombazo. Lo tiene Mini Nova. Uno, dos. Y cuidado. Casi que derrotan aquí a Mini Max. Y me encantó. Ese bombazo lo ejecutó en forma de giro o carrusel. Y está perdido ahora el hombre que arriesga a su cabellera, Mini Max. Precisamente lo toma por los cabellos Mini Nova. Momentáneamente lo tira contra las cuerdas. De regreso, Mini Max. ¡Lo tiene! ¡Uy! ¡Qué quebradora! Oye, y esto le puede costar el contrato a Mini Max en este programa. Porque sin pelo se va a ver tan feo. Y yo no quiero aquí a un compañero haciendo entrevistas tan feo aquí. O sea que, entonces, ya no va a haber competencia para ti. ¿Qué quieres decir? Bueno, mejor dar la lucha. ¡Lo tiene Mini Nova a Mini Max! Lo azota durísimo que contra Lola. Lo cubre. Lo tiene uno, dos, cero. Quita de encima a Mini Max. La acción al rojo vivo. Es lucha de reto. Máscara versus cabellera. Reaccionó ahí. Mini Max, yo creo, motivado por su orgullo. No quiere ser derrotado. Mini Nova lo ataca nuevamente. ¡Uy! Lo estrella de frente contra las cuerdas. Más rudo que nunca. Él sabe el peligro. Su máscara está en juego. Arremete el enmascarado, pero falla. No encontró a nadie en casa. Se apartó Mini Max el tiempo y ataca con lazo al cuello. De las pocas veces que hemos visto a Mini Max aplicar ese tipo de contra el maje. Celebrando con el público. Aprovecha su impulso a Mini Nova. La roja contra las cuerdas. Pero bien tijereta. Y con gilo por parte de Mini Max. Se ha crecido el Mini Max. Un empujoncito. Va a buscar impulso. Escalero al cielo. Viene. ¡Wow! ¡Qué azotó Mini Max! ¡Está genial! ¡Pero yo le voy a Mini Nova! Se descuida y Mini Nova lo patea por la espalda. Aunque el público en su gran mayoría está con Mini Max. Hay muchos que quieren que gane Mini Nova. Cruza a Mini Max. A Mini Nova. Lo azota contra la esquina. Arremete a toda velocidad. No. No lo sorprendió en un principio. Pero ahora sí lo tiene. Tratando de castigarlo con las piernas. Y lo deja caer sobre la lona. Mini Nova. ¡Wow! ¡Qué error! Cobertura. Uno, dos. No. La cuenta no progresa. Uno. Tampoco se lo quita de encima Mini Max y sale del ring Mini Nova. Y el contrato estipula que se pierde la máscara. Mini Nova ya nunca más podrá luchar con esa máscara. Así es. Este es el borde. El ring se lanza. Y no encontró a nadie en casa. Mini Max se le estimó ahí contra la barricada. ¡Qué mini brutalidad la de Mini Max! Ahora aprovecha el error. Su rival trata de azotarlo contra el metal. Y viene Mini Max con otra tijereta con giro. ¡Increíble! ¡Qué habilidad! Mini Nova te está comiendo el mandado. ¡Arranca que tú puedes! Regresando Mini Max al entalimado. Lo sigue Mini Nova. Máscara contra Cabellera, amigos. Este es el deporte que apasiona. El deporte de las mil emociones. Zangadilla derriba la Mini Max. Tremenda maniobra por parte de Mini Nova. Aprovechando las piernas. Toca la espalda. Uno, dos, dos. El árbitro de Carlos González contó muy lento. Le robó la lucha. Estuvo cerca la victoria, pero no logró cruzar la frontera. Mini Nova lo golpean, lo azotan contra las piernas. Lo derriba Mini Max. Se va al ataque ahora. Tremenda llave. ¡Oh, no! La llave de la mascarada de plata. Sí, y le está quitando la máscara a Mini Max a Mini Nova en este momento. Pero en vez de aplicar bien la llave de caballo, está haciendo algo que... Mira, es de reto, pero no es permitido hacerlo así. Se lo quita de encima a Mini Nova, pero está bastante lastimado. Oye, para quitarle la máscara, tiene que primero ganar la lucha. Si no, le puede costar una descalificación. Muchas las ganas que tiene de triunfar. Mini Max bloquea y el golpe de Mini Nova con la pierna lo tiene. Le trata de quitar la máscara ahora. Mini Nova y está haciendo la sella, mire. Tremenda lente. Estilo tornado y lo aplicó muy bien. Bastardo de Mini Max. Ahí lo tiene. El paquetito. Tocas por las 1, 2 y 3. Y 3. La cuenta llega 3 y triunfa Mini Max. ¡No lo crees! Le acaba de ganar la máscara. Tiene que quitarse la Mini Nova. Oye, ese árbitro malvado le robó la lucha a mi cuate Mini Nova. No puede negarse en Mini Nova. Le estoy diciendo que esto lo vale, pero ya la decisión fue tomada por el árbitro. Yo, yo protesto. Yo protesto esta victoria. La protesto. Tiene que quitarse la máscara a Mini Nova. ¡No! ¡No lo haga Mini Nova! Y lo está llorando a Mini Max. Se la quitó. ¡Oh, no! Lo que quiere decir que la semana próxima vamos a darle la cara por fin a Mini Nova. Y entendemos que sabe. Venga, está hablando con Miguel y los vestidores. Venga, está hablando con Miguel y los vestidores.